Mano abierta con los hombres Querendón con las mujeres Tengo dos pasiones bravas El tapete y el champán Berretín con la milonga Metejón con los placeres Unas veces santo pato Y otras veces soy bacán ¿Qué querés que le haga hermano? Si es regalo del destino Si el afán de ahorrar dinero Nunca ha sido mi virtud Me electricizan las burbujas Y los ojos femeninos Desde aquellos dulce días De mi alegre juventud Pero yo no me arrepiento De aquellos lindos momentos Que en la vida derroche Tuve todo lo que quise Y hasta lo que yo no quise La cuestión que disfruté Mi conducta fue serena Yo fui pródigo en la buena Y en la mala me encogí Fui magnate, vagabundo Y hoy lo sobro tanto al mundo Que le puedo dar changuí Si unos brazos me fallaron Otros fueron más cordiales Si unos labios fueron dulces Otras bocas como hiel Pero siempre estuve gallas Pa' capear los temporales Y de lobo entre los zorros Al pasar me hice cartel ¿Qué querés que le haga hermano? Si nací pa' morir pobre Con un tango entre los labios Y en un dute entreverao Juego, canto, bebo, río Y aunque no me quede un cobre Al sonar la última hora Que me quiten lo bailao Yo no me quede un cobre Y aunque no me quede un cobre Y aunque no me quede un cobre